Lectura espiritual para la fiesta de Santo Tomás, apóstol. De las homilías de San Gregorio Magno, Papa, sobre los Evangelios. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Sólo este discípulo estaba ausente, y al volver y escuchar lo que había sucedido, no quiso creer lo que le contaban. Se presenta de nuevo el Señor, y ofrece al discípulo incrédulo su costado para que lo palpe. Le muestra sus manos, y mostrándole la cicatriz de sus heridas, sana la herida de su incredulidad. ¿Qué es, hermanos muy amados, lo que descubrís en estos hechos? ¿Creéis acaso que sucedieron porque sí todas estas cosas? ¿Que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente, que luego al venir oyese, que al oír dudase, que al dudar palpase, que al palpar creyese? Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó, en este caso, de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás, que la fe de los otros discípulos, ya que, al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó, se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Palpó y exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, has creído? Como sea que el apóstol Pablo dice, la fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve, es evidente que la fe es la plena convicción de aquellas realidades que no podemos ver. Porque las que vemos, ya no son objeto de fe, sino de conocimiento. Por consiguiente, si Tomás vio y palpó, ¿Cómo es que le dice el Señor, ¿Por qué me has visto, has creído? Pero, es que lo que creyó, superaba lo que vio. En efecto, un hombre mortal no puede ver la divinidad. Por esto, lo que él vio fue la humanidad de Jesús, pero confesó su divinidad al decir, Señor mío y Dios mío. Él, pues, creyó, con todo y que vio, ya que, teniendo ante sus ojos a un hombre verdadero, lo proclamó Dios, cosa que escapaba a su mirada. Y es para nosotros motivo de alegría lo que sigue a continuación. Dichosos los que crean sin haber visto. En esta sentencia, el Señor nos designa especialmente a nosotros, que lo guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente. Nos designa a nosotros, con tal de que las obras acompañen nuestra fe, porque el que cree de verdad es el que obra según su fe. Por el contrario, respecto de aquellos que creen sólo de palabra, dice Pablo, «Hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus acciones lo desmienten». Y Santiago dice, «La fe sin obras es un cadáver».